¡Suscríbete al canal! Sobre todo, todos los pasos, todas las etapas, el disfrutarlo al principio cuando te da la noticia, los primeros meses, ahorita que estamos como en la recta final ya de los últimos dos meses, pues ya tengo muchas ganas de conocerlo y verle la cara y ver quién es y ver sus gustos y ver la personalidad que tiene mi hijo, me muero de ganas, tengo muchas ganas de conocerlo. Sí, creo que va a estar increíble la primera palabra, Pedro quiere escuchar la primer grosería que creo que como buen español se vale. Ay sí, creo que un buen a tomar por culo, creo que es importante, ¿no? Es importante. También otra palabra, pero creo que si lo voy a decir, te lo van a bloquear a ti entonces, el insulto mexicano, una fusión, creo que es realmente lo bonito. Sí, creo que ver la parte de las dos culturas juntas va a estar increíble. Sí. Oye, ¿cómo disfrutan pues ahora sí que estos últimos días donde ya se van a olvidar de poder dormir a gusto, que vienen muchas, muchas cosas, pero digo que se van a disfrutar obviamente, pero ¿cómo viven estos últimos días? Yo creo que no somos conscientes del todo, es un gusto porque muchas personas nos dicen eso de, oye, que luego ya son tres en el curso de Profilácticos así, ¿no? Y es emocionante y tampoco tenemos tanta conciencia, ¿verdad? No, creo que que nos caiga el 20, lo estamos viviendo de una manera muy extraña, como que hemos platicado con varias parejas que están muy listos ya para la parte de no dormir, para la parte del parto, pero Pedro y yo como que estamos muy relajados y lo estamos viviendo como novios en su luna de miel, ¿no? Totalmente, yo creo que cuando ya nos toque ese pozole ya no lo comemos, ¿no? Exacto. ¿Ya saben si va a ser niña o niño? ¿Va a ser niño, no? ¿Qué me dijiste? ¿El sexo? No, que si ya saben, si el sexo ya saben... O sea, va a ser mío, va a ser mío. Ah, no, no, no. Digo, espero, de momento va a ser mío. No, pero se piensa que la gente quiere saber qué va a ser, otros no, ustedes, no sé. Yo no me tardé, o sea, yo cuando dijo el ginecólogo que ya sabía el sexo, yo le dije a ella, yo quiero saberlo. O sea, necesitaba ya saberlo, no sé, vivir con esa duda hasta que, ya, demasiado. No, fue demasiado, o sea, creo que las parejas que se esperan para el evento, con los globos, todo, a mí mis respetos, nosotros nos enteramos, este, cuando nos dijo el ginecólogo que él ya sabía va a ser niño. Sí, somos unos papás chismosos, entonces no, tengo que saberlo ya al momento. Bueno, aparte ella me decía, ya, yo quiero saberlo cuando ya sea, cuando yo dé a luz y tal. Y digo, ok, pues que me lo enseñen a mí. No, que nos lo den una cartita si lo enseñemos a tus papás y a mis papás en Navidad. Cortea al momento que ella, que yo supe, dijo, dímelo, yo también quiero saberlo. Sí, 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 no nos esperamos nada. Y nada más para terminar, Pedro, le gustaría preguntarte, pues, este bendecido, porque con un trabajo, podcast, vas a ser papá, o sea, como que lleno de bendición. ¿Podcast? ¿Nuestro podcast? Pues tenemos el mío y el nuestro. Bueno, he visto el estudio con el mío. Lo voy a ver, pero ¿cómo sientes de estar, pues, tan activo, tan presente? Pues muy contento, la verdad me estoy moviendo. Creo que cuando tienes un hijo, cuando te dicen que vas a formar una familia, te mueves aún más de lo que ya te puedes mover, ¿no? Y te metes una rayita más de presión y de ganas, sobre todo para luchar. Y fue por eso que nació el podcast. Se llama Podcast Auténtico. Véalo todos los martes a las 12 en mi canal, en PedroPietoTV. Y los viernes tenemos uno de parejas que es igual, es podcast auténtica, con un arroba, que es Titi y Pedro. Entonces hablamos de cosas de pareja y los dos están funcionando muy bien. Son los martes y los viernes, la gente se caga de la risa. Estamos entre los 23 más escuchados en la lista de Spotify. Estamos en Amazon, en Deezer, en YouTube, todo. Pero nos lo pasamos sobre todo muy bien, que es lo importante. Y bueno, pues inviten a la gente para ver el de pareja, el tuyo y el de pareja. Víralo, por ir. Ay, pues los invitamos a todos a ver nuestro podcast de pareja de Titi y Pedro Auténtica, todos los viernes en YouTube. ¿Y el tuyo? Los martes, Podcast Auténtico, a las 2 de la tarde en YouTube y en mis redes sociales. Y se van a ver y se van a cagar de la risa. Perfecto, Pedro, Titi, muchas felicidades y pues enhorabuena. Y también felicidades, que está bien que chambes ahí tú solo y tengas también tu celular, tu micrófono, para que vean que no hay excusas y no hay pretextos. Y si uno quiere hacer las cosas, no hace falta ayuda de los demás, solamente ganas de uno y punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, neta. Gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.